Mauricio Cattelan, irreverente y controversial artista conceptual italiano, nacido en 1960, llamado l'enfant terrible del arte contemporáneo, desafía los límites del arte y termina por burlarse de los actores, gestores, generadores y manipuladores de la industria artística. Explora al extremo las ideas preestablecidas de la ética, la estética, la cosmética, del comportamiento y la cultura universal. Mis ideas son todas iguales, pero se ven diferentes. Irreverente, despectivo, sarcástico, irónico, lúdico, infantil. Su intención es una obra artística, una burla, una confrontación, una crítica, una incitación. No lo sabemos a ciencia cierta, pero su práctica es reconocida internacionalmente. Fue objeto de una exposición individual en el Museo Guggenheim de Nueva York. En ella, todas sus obras fueron suspendidas del techo. Posteriormente instaló en el mismo baño del museo un inodoro fundido en oro de 18 kilates, totalmente funcional, poniéndolo a disposición del público por un año. La verdad es terriblemente aburrida. La probabilidad es mucho más interesante. La presencia descontextualizada de objetos insólitos en museos y galerías nos confronta con una realidad distinta. Todo es subjetivo. Entre las obras más contrimorciales de Cátelán están la novela Ahora, escultura hiperrealista de cera del Papa Juan Pablo II, aplastada por un notorito. Él, escultura de Quito el arrodillado, mientras reza en actitud de arrepentimiento. Y, comediante, donde únicamente pegó un plátano a una pared con cinta adhesiva, un símbolo del comercio global, un doble sentido, así como un dispositivo clásico para el humor.